River vuelve a monumentar para el arranque de la Superliga después de un par de golpes. La eliminación ante Boca en Córdoba y un empate que dejó muchas dudas en Uruguay. ¿Cómo se recibe a este River después de un mes sin verlo en casa? Como siempre, apoyándolo y aguante Demichelli. Porque la gente por ahí lo critica, pero hay que darle tiempo. Y tiene que empezar a escuchar un poquito más al Inch. Y está un poquito más atento con los cambios. Yo creo que el equipo se va a recibir bien, pero Demichelli un par de chiflidos se va a llevar. Después la sensación... ¿Por qué? Porque no está funcionando el equipo. Nos ganaron de guapo los otros días en Uruguay y nos ganaron de guapo. ¿De patano? Sí, bueno. Para nosotros fue una sensación que nos ganaron. Obación total. Obación total para Martín. Hay que bancarlo a muerte. Si es el que nos lleva al final de la Copa. La que perdieron ellos allá en Río, ¿viste? Son muertos. Que hablaban, boqueaban que la séptima, que la séptima. Nosotros no decimos nada. Vamos a llegar acá, vamos a jugar en nuestro estadio. Las viudas de Gallardo lo van a silbar seguramente. Van a estar todos silbándolo. Y los que tenemos canas y hace muchos años pasamos por las cosas feas. Lo vamos a recibir como es, como un técnico de River. Es un técnico de River el que bancarlo. Vamos primeros en el grupo de la Libertadores con 10 puntos sobre 12. Perdimos dos puntos, que eran los puntos que íbamos a perder en Uruguay. ¿Existe eso, las viudas de Gallardo? ¿El problema es ese? Son hijas de rock and roll, son viudas de Gallardo. Lloran todos los menores de 40 años, son todos viudas de Gallardo. No vivieron el River malo, el River de la época del Cholo Simeone último. Le faltó mucho, le falta mucho. Pero está bien, agarraron la época de River de oro. Y ahora ven que River no juega bien, pero gana. Vamos primero, es el resultado. Con quien no hubo diferencia de opinión fue con el chileno Pablo Díaz. Lo ha llenado cuando lo anunciaba el cartel, también para Miguel Borja. Había aplausos, pero... Cuando el cartel anunciaba el técnico Martín de Michel y Silvido de parte de los hinchas de River para el entrenador millonario, nuevamente cuestionado por la gente de River. Soy el responsable del equipo y el hincha tiene la libertad de expresarse y de manifestarse. Pero mi amor es tan grande por el club y me respeto hacia el hincha va a estar siempre. Pero si el hincha se manifiesta y está descontento significa que tenemos que seguir esforzándonos, evolucionándonos y mejorando. Entonces ahí nos vamos a enfocar. Copa es el gran objetivo, pero el arranque de la Superliga genera expectativas de los hinchas millonarios. Para ser campeón hoy hay que ganar cantaban los hinchas de River y eso hizo el equipo de Martín de Michelis en su debut de la Superliga. Todo redondo para River, Central Córdoba se quedaba con 10. El millonario no perdonaba. Otra vez Colidio, ahora de cabeza, marcaba el segundo que liquidaba el partido y así lo festejaba de Michelis. Puño apretado para el entrenador. Lasting una acera en una fiesta de River. Ganaba, marcaba diferencias ante su rival. La ovación para Pablo Díaz hizo todavía más en sorpresas ahora cuando dejó la cancha. Chileno, sos un capo. Crack, crack. Pablo Díaz, el crack, el verdadero, el único. Te ganaste el corazón de todos los hinchas de River. Ya te ovacionamos. 4 a 5 para el cierre, llegó el tercero y definitivo. Golazo de Ezequiel Barco luego del 3 a 0. ¡Golazo! Una fiesta futbolística de River en el monumental. De Michelis la terminó sonriente aunque la gente sigue mirándolo de reojo. ¿No son injustos los servidos a De Michelis como se los servió hoy? Muy injustos, sí, muy injustos. Para mí no se lo merece. Para mí no se lo merece. Lo campeón va primero. Sí, con el poco tiempo que estuvo, sí. Para mí es injusto, sí. Que está mal, de Michelis y de River. Habla de lo que le sirvan a De Michelis que me digan quién tiene que venir a dirigir a River. No hay ninguno que esté capacitado para dirigir a River. Hay que bancar, hay que bancar. Por hacer cagada no fue mal. Hay que bancar a De Michelis. Muy bien, muy bien. Maestro, ¿qué opinás vos de eso? Bien. No, estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay que bancarlo porque es de River y es del riñón de River. Así que hay que bancarlo a muerte. Esperá, esperá. ¿No fueron injustos los silbidos a De Michelis? Para mí no. Yo te digo la verdad, lo respeto porque es hincha de River, ¿no? Con todo respeto. Y hace 62 años que vengo a la cancha. Pero para mí no es técnico para River. Va primero el grupo de Libertadores. Salió campeón dos veces. Sí, pero... Ganó a Boca. Está bien, está bien. Yo no te digo que no, yo no te digo que no. Pero no es el equipo que jugaba con Gallardo. No jugamos a nada. No era fácil venir a Alemania. Reemplazá a Gallardo, se la jugó. Se la jugó, Micho. Se la jugó. ¿Qué opinás de lo que pasó y de lo que se lo silbó? El hincha de River es exigente. Exige, exige. Quiere el resultado, hay que ganar la Copa, se juega acá la final. Tenemos que... Esto tiene que ser una fiesta la final. Tenemos que estar ahí. Todo el partido jugaron con uno menos. No podemos haber ganado 3-0 nomás. Era por... Exigente ese comentario. No, es que... A ver, no podés llegar 50 veces al arco y metés solamente 3 goles, hermano. Tienen uno menos. Estuvo bien silbado entonces. Estuvo bien silbado. Para mí eso lo merecía. Agradecés que ganamos. ¿Cuánto querés ganar? ¡No vuelvo más, Herrera! Ganamos 3-0. ¿Cuánto querés ganar? Ya tenés el equipo. No rompabas las pelotas, amigo. Ese es el equipo. Ya está. Ya está, amigo. ¿Este pareció que lo sirve toda la cancha hoy al técnico? ¿No fue injusto eso? Sí, hermano. Rancó el tiqui-tiqui de arriba. Que se pongan las pilas, tenés razón, tenés razón. No, no, te pregunto. Sí, es injusto, es injusto. Hay que apoyar un poco más. Hay que apoyar un poco más. Juega la Seguida. Hay que esperar. Muy buen primer tiempo. Y el segundo, no se nos cayó una idea, pero bueno. Golazo de barco, bien. Se lo silbó bastante a Demichel Lissoy en el anuncio. ¿Qué pensás de eso y si creés que es injusto? Yo creo que hay que bancar un poco más. Hay que bancar un poco más. ¿Fue demasiado como la silbatina esa? Sí, demasiado. Lo que pasa es que se equivocan los cambios y por eso por ahí lo silban. Pero la verdad que hay que bancarlo porque es el técnico que tenemos y hay que bancarlo. Porque si lo bancamos, para mí, podemos llegar a ganar la copa. Podemos llegar a ganar la copa. El técnico se puede equivocar en los cambios o se puede equivocar a cualquiera. Pero se hizo todo mal desde arriba para abajo. Y ahora estamos pagando los platos rotos que perdemos algún partido. Pero eso no quita que con dos o tres refuerzos podamos mejorar y podamos salir campeones. Un partido interesante. Estuvimos dinámica. La cancha no lo silbó. Bueno, de Pablo Díaz, ¿qué me decís? La está rompiendo toda. Sí, se merece ese capitán. Es un líder del equipo, es un emblema. Está en el 2019, muchos años, así que nada, hay que darle la confianza. Va a poner huevo en la cancha, Pablo Díaz. Tiene que ser capitán. Es el que más habla, el que más se la boquea todo. Con el orgullo y con el honor que significa ser el entrenador de River, nos vamos a seguir esforzando el máximo para que el equipo juegue bien y dándole esa alegría a la gente, que hoy de alguna manera se la dimos. Y me quedo con eso, con el desarrollo del partido, con el buen equipo, con el buen juego que hicimos por momento, con que van 55 estadios llenos y con el apoyo de la gente en gran parte del partido. Así que nada, voy a respetar al hincha de River hasta por siempre.